¿Ya funciona? Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a todos para la Universidad Dominicana y para el Departamento de Ciencias, Art y Tecnología. Es un honor y un placer tener el día de hoy al maestro Jorge Gutiérrez y a nuestra exalumna, la diseñadora gráfica Sandra Equigua y que el día de hoy nos van a, tenemos el gusto de comentar con ellos, tener una plática en relación a todo su trabajo creativo y todo el proyecto ilustrativo que se hizo en la película de Book of Life que nos van a presentar hoy. Y bueno, pues nos da mucho gusto saber que estén por aquí. Y voy a cederle el micrófono para que hagan una semblanza de ellos y conozcan un poco más sobre su trabajo. Buenos días, mi nombre es Priti Shah, yo soy la Consul de Asuntos Públicos del Consulado de los Estados Unidos aquí en Tijuana. Estoy un poco enferma, así es que no voy a hablar mucho para que ellos puedan empezar. Y tenemos el orgullo de como nuestros invitados, dos reconocidos y talentosos artistas que consideran las dos naciones como su hogar. Tengo el gran honor de presentarles a Jorge Gutiérrez y Sandra Equigua, las fuerzas creativas detrás de la película animada The Book of Life. Jorge Gutiérrez es animador, pintor, escritor y director, quien junto con su esposa y ella se graduó de Ibero, Sandra Equigua, también animadora y pintora, crearon la serie animada de televisión para Nickelodeon, El Tigre, The Adventures of Manny Rivera, ganadora de múltiples premios Annie y Emmy. Jorge coescribió y dirigió la película animada The Book of Life. Sandra trabajó como diseñadora de personajes y animadora junto con su esposo. Lo siento. El filme se lanzó. Yo voy a cortar eso porque estoy heredando mi voz. Recientemente, Jorge ha estado trabajando con el equipo de Google en un nuevo corto animado de realidad virtual llamado Son of Jaguar. Acompáñenme, por favor, a darles una cálida bienvenida a Jorge Gutiérrez y Sandra Equigua. ¡Vamos! Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Luis Núñez Gornés, director general de la Universidad Iberoamericana de Tijuana y nos da mucho gusto el tener a todos ustedes aquí esta mañana para esta conferencia sobre animación para el cine que Sandra Ekiwa y Jorge Gutiérrez nos van a presentar y quiero en particular agradecer al consulado de los Estados Unidos aquí en Tijuana por el apoyo que nos han dado para esta conferencia. Muy bienvenidos. Ya hace un momento ustedes escucharon pues algunos elementos del currículum tanto de Sandra como de Jorge y pues más que nada pues ustedes como dicen los conocerán por sus obras. Sin más yo les doy la bienvenida y damos también la bienvenida a los que nos están viendo a través del streaming en internet se está conectando también de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y cualquiera que lo pueda hacer por la internet. Pues sean ustedes muy bienvenidos y muchas gracias. Queremos agradecer, muchísimas gracias por estas introducciones, agradecer al Ibero y agradecer al consulado de Estados Unidos por habernos traído después de hacer horas y horas para cargarlos por ayudarnos. Bueno, ahí les va. Van a ser una hora y quince de plática, quince minutos de preguntas y luego foto al final. Ok, entonces lo que van a oír va a ser una historia de terror y de amor con tragedia y comedia. Les vamos a platicar experiencias super personales. Aquí ya estamos todos en familia, ya todos somos hermanos y hermanas. Entonces la ropa sucia se queda en casa, entonces no platiquen nada de lo que les vamos a decir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sea abogados en internet viendo de Disney, de Nickelodeon, de Warner Brothers, de Dreamworks. Estamos en México, no nos pueden hacer nada. Ok, entonces el plan es, vamos a ir saltando. Imagínense que es una película con dos narradores. Entonces muchas veces van a oír la versión de Sandra y muchas veces van a oír mi versión de los eventos. Mi abuelo de niño me decía, nunca dejes que la verdad… Se mete enfrente de una buena historia. Se mete enfrente de una buena historia. Entonces van a haber muchas mentiras preciosas que van a oír también. Prepárense. Pero a veces te pasas. Ok, no le hagan caso. Entonces primero, ¿va a volar un poco Sandra? ¿Sandra fue a la Ibero? Rápidamente, nada más para que sepan. Para empezar, quiero dar las gracias a la Ibero por haberme tenido y por no darles por vencida. Tienen quién sabe cuántos años tratando de traernos para acá, pero por angas o por mangas, razones, no se ha dado y finalmente ya se hizo la machaca. Entonces aquí nos tienen, vamos a tratar de divertirnos un poquito y decirles lo que estamos haciendo y pues ahora sí que hablar después acerca de lo que quieren saber ustedes. Entonces empezamos. Pues yo soy de Tijuana, orgullosamente. Sí, aquí nacida en la colonia Libertad. Aquí tengo… mi papá fue doctor. ¿Quién es de la colonia Libertad? Ok, pero… ¡Ah, sí! ¡Va una porra para la señora de la esquina! Bueno, de todas formas orgullosamente de Tijuana, o sea, más cerca de la frontera no hubiera podido nacer, ¿verdad? Entonces ahí al ras nací. Mi papá fue doctor, mis hermanas fueron doctoras, fueron a la UABC. Yo fui la única de las tres hermanas que me vine del lado opuesto y me vi oveja negra, ¿verdad, Jorge? Yo digo que no era oveja negra, era oveja satánica. Era oveja satánica. Mi papá, la verdad, como que no entendió muy bien qué onda, como que se le hice un bicho medio raro, no me entendía. Se rascaba la cabeza y dijo, bueno, está bien, sabes que no te entiendo, pero es tu pasión, te voy a hacer el paro. Entonces, pues, originalmente estudié al otro lado de Kinder Octavo, que es una costumbre que mucha gente tiene. Cruce la frontera, tuve la experiencia de cruzar en la mañana, quedarme dormida con el desayuno en la cara, ya regresamos y pues me gradué y luego mi mamá y mi papá dijeron, ya es hora de regresar a tus raíces. Entonces, me metieron a la Lázaro Cárdenas. ¿Quién es de la Lázaro? Ahora, no sé cómo están las cosas ahorita, cómo estaban en sus tiempos, pero cuando yo estaba allí, Jorge, ¿cómo era el lugar? Para mí era como un mundo salvaje, donde cuando la iba a visitar veía carritos de súper enlumbre y gente peleando. O sea, yo esperaba que Tina Turner iba a salir acá como Beyond Thunderdome, entonces yo tenía mucho celos, yo decía, yo quiero ir a una escuela salvaje como la Lázaro. Te lo juro, era así como bombas molotov, o sea, había peleas de mujeres en la plaza cívica, pelea, pelea, todo mundo se echaba. O sea, ahora sí que la distracción era eso y pues era muy difícil entrar a clases porque había mucha diversión. Entonces era cada quien, si quiere estudiar, pues métase a estudiar y si no, pues ahí a ver cómo le van para la hora de graduada. Pues pasé de panzazo, gracias a Dios, pero desafortunadamente entré a la Ibero con la mentalidad media chacalona y pues no muy enfocada. Y no sé, sí, ahorita les platico de eso, compadre. Bueno, entonces ya cuando entré aquí, no me acuerdo qué psicóloga me mandaron. Era el segundo semestre y aquí tengo a mis maestros Mario, Raúl y Yuri, que a lo mejor Yuri todavía no lo conocía, pero ahora yo era un desastre. O sea, llegaba con la mentalidad de la Lázaro de que dónde están las bombas molotov, o sea, como loca. Y pues poco a poquito empezaron a bajar mis calificaciones y me mandaron a la psicóloga. Nah, no te rías, Raúl. Me mandaron a la psicóloga y no sé si fue plan con maña o psicóloga reversible, pero la psicóloga me sentó y me dijo, con unos lentesotes, mija, yo creo que tú no perteneces aquí. Hay otro alumno que a lo mejor puede llenar tus zapatos. ¿Estás segura? ¿Estás segura que quieres ser diseñadora gráfica? ¿Que quieres ser parte de Leybero? O sea, me dio, así como que se me puso la piel chinita, dije, ok, aparte de que esta señora ya me está diciendo que no pertenezco aquí, acabo de gastar, ¿quién sabe cuánto dinero de mi papá? Y mi papá no sabe, porque me la estaba pasando para abajo, corriendo las escaleras, haciendo la cafetería, lo que sea. Pues de ahí en adelante, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, nueve, diez, 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 diez. Y ya cuando llegué al final, hice mi tesis en animación. Y Jorge aquí fue mi asesor, al igual que Ángel, que no sé dónde Ana Ángel. Ángel, ah, Ángel, sí. Ángel fue mi mero mero que siempre estuvo apoyándome desde un principio. Yo también, como que se le hacían, yo no sé, Ángel, ¿era bicho raro? Bueno, bicho raro, pero me apoyó. Y cuando me gradué, ya cuando me dieron mi título, una de las maestras que ya no está con nosotros, se llama Ticha Oxam, me abrazó y me dijo, mija, y estaba llore, llore, ¿qué te pasa, Ticha, qué te pasa? Y dijo, por un pelo y te sacas honores. Y dije, pues, ¿qué pasó? Por floja, mija, por floja. Los primeros dos semestres que estaba ahí, me quitaron mis puntos y no llegué a honores por dos puntos. Entonces, no sean flojos, pónganse a trabajar. Ya sé que no hacen, ya sé que no hacen tesis, ya, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿No hacen trabajo de servicio o algo? Échenle ganas. Ahora sí que ustedes son el futuro, son creativos, ayuden a Tijuana. Ahorita que estamos aquí, estamos viendo a Tijuana con ojos diferentes, nos han llevado a diferentes ejes y estamos viendo, desde lo más negativo, salen cosas positivas, unas cosas tan bonitas, y ustedes que tienen el poder de influenciar, háganlo. Entonces, todo lo que aprendan aquí, utilícenlo en un futuro, por favor. Bueno, pues con eso los dejo y voy a introducir a mi esposo, que se llama Jorge Ramírez. Bueno, lo que están viendo en la pantalla son muchos de los trabajos de Sandra, desde que empezó hasta últimamente. Nada más queríamos tenerlo de fondo para que vieran un poquito el trabajo de Sandra. Nuestra presión está media mal hecha, porque trata mucho del trabajo que hemos hecho juntos. Yo quería enseñarles todo lo que hace Sandra, ahora sí que sin que yo le dé patadas en los pies para que se tropiece. Esto lo hizo ella sin mí y creo que es su mejor trabajo. Entonces, les platico rápido en lo que estamos viendo todo el trabajo de Sandra. Yo originalmente soy de la Ciudad de México. Me acuerdo que de niño mi papá me decía, esta ciudad nos quiere matar. Es una ciudad que es un monstruo. Y dijo, me voy a llevar a mi familia a un lugar tranquilo, donde no hay violencia, donde los niños pueden jugar en el jardín. Y nos trajo a Tijuana. Y pues llegamos a Tijuana y me acuerdo que lo primero que vi una barda blanca, y yo pensé que era sangre, porque las otras estaban escritas en rojo, y decía, haga patria, mate a un chilango. Dije, ah, Tijuana va a estar muy interesante. Y bueno, de niño siempre me encantaba dibujar. Nosotros siempre decimos que la diferencia de un artista al no artista es, el artista es el niño que nunca dejó de dibujar. Porque de niños todos dibujamos. Pero los artistas no dejan de dibujar. Y en la animación específicamente, somos niños profesionales. Nunca crecemos. En el momento que el niño de adentro de nosotros se muere, ya no nos conectamos con los otros niños, y ya hacemos cosas que la verdad no conectan con un público joven y infantil. Entonces es súper importante para los artistas que hacen cosas para niños y para un público joven, siempre estar conectado con las cosas jóvenes. Ahora que ya somos chavos rucos, estamos súper orgullosos de tratar de seguir teniendo una conexión con lo que se está haciendo nuevo, más que nada. Bueno, yo conocí a Sandra, nos conocimos en las ferias de California, en un concierto de Tijuana Noy, de la Lupita. Y a las dos semanas de conocerla, ella tenía 17 años, yo tenía 18, a las dos semanas de conocerla le pedí matrimonio. Como mujer inteligente mexicana me dijo que no. Y cuando me dijo que no, dije, ahora sí voy a casar con ella. No, pasó mucho tiempo. O sea, Jorge se fue a CalArts, hizo su carrera allá. Fue una aventura muy suave, o sea, donde ahora sí que los retos de lo que come, Jorge se llena de energía. ¿Quieres contarles tu aventura? Bueno, les explico la historia de cómo entré a CalArts. CalArts es una escuela en Los Ángeles que es súper difícil entrar en la escuela. En mi época, cuando yo entré, por cada mil aplicantes, aceptaban 36 en la carrera de la animación. Y era de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo aplicaba. Es una escuela que es de Disney, y de ahí viene Tim Burton y Brad Bird, y todos los directores de Pixar y de Disney vienen de ahí. Entonces es una escuela súper, súper difícil de entrar. El plan de mis papás era, y de mi abuelo, no te van a dejar entrar a la escuela por cinco años después de que te gradúes de high school. Entonces con eso ahorramos, y pues a ver si puedes entrar a la escuela, y ya que entras a la escuela, a ver si encuentras una beca. Entonces era como un sueño así, a ver qué pasa. Y me acuerdo que mi papá, sin decirlo, me dijo, bueno, si te aceptan en la escuela, que es la escuela más difícil de entrar, quiere decir que quizás puedas hacer animación. Pero la realidad es que no te van a aceptar. Estudia arquitectura, estudia diseño gráfico, estudia otra cosa de lo que puedas ejercerte aquí en Tijuana, y pues haz tus animaciones y tus cómics los fines de semana y en la noche. Y pues entre más me decía mi papá eso, el fuego interno de un hijo rebelde, voy a entrar a la escuela de animación. Entonces me súper, me volví obsesionado. En esa época el internet no existía. Entonces me la pasaba en bibliotecas, buscando libros de animación. Yo me la vivía en el SECUT, en las salas de cine. Me iba a Plaza Río y me la pasaba viendo, me quedaba todo el día viendo películas. La Casa de la Cultura, en mi época, traían bailarinas de la revolución de modelos en dibujo anatómico. Entonces todos los hombres estaban felices. Y pues yo tenía 15 años y decía, yo quiero ser artista, esto es increíble. Y entonces me la pasé tratando de aprender. Las bailarinas, la verdad. Sí, gracias a ellas aprendimos a dibujar. Muy bien. Y a los 15 años hubo un concurso en el SECUT de artistas jóvenes. Creo que el límite de edad era 16 años. Yo tenía 15. Fui a llevar tres cuadros para entrar en esta competencia. Y me acuerdo que, bueno, yo pintaba cosas mexicanas y cosas que me interesaban, pero yo veía la pintura y la animación y las caricaturas como algo completamente separado. Yo no veía que había ninguna conexión. Entonces en el SECUT escogieron mis pinturas y las pusieron con un grupo de bastante gente. Pero ir al SECUT con mis papás y ver mis cuadros en un museo fue como el momento que dije, creo que soy artista. Entonces de ahí en adelante, como que ese fuego, yo fui un estudiante muy mediocre y no daba una. Los maestros siempre decían lo mismo. Este es muy distraído, se la pasa dibujando, no hace caso, va a fracasar en la vida. Bueno, tengo una hermana que fue muy brillante, entonces todos los maestros me decían… Eso es lo peor cuando te comparan con tus… Igual a Sandra también le tocó. Qué lástima le has de dar a tus papás. Que tú eres el hijo chafa, así me decían los maestros. A mí no me dijeron eso. Bueno, eran bastante duros. Yo fui a una escuela de monjas y les valía nuestros sentimientos. Entonces a los 17 años el plan fui a revisar los portafolios de CalArts, a que me revisaran mi portafolio y llevé dos portafolios. Me acuerdo que Sandra y yo ya nos conocíamos. En uno de los portafolios llevaba todas mis pinturas, las que habían estado en el SECUT, que eran de cosas de México. Luchadores, del Día del Muerto, del Chupacabras. Y el otro portafolio eran dibujos de caricaturas, que era lo que yo pensé que quería ver la escuela. Entonces eran vikingos y monstruos y Bugs Bunny, Mickey Mouse, chicas en bikinis, lo que dibujaba un niño de 16, 17 años. Y yo pensé, bueno, pues eso es lo que quieren, eso es lo que dibujan los americanos, esto es lo que quieren ver. Bueno, voy a llegar a mi portafolio con eso. Es cierto, ¿te gustaba dibujarlos? No. Entonces ya voy a CalArts y me acuerdo que había una cola de gente para revisar la escuela de animación y había un viejito que se llamaba Jules Engle que había trabajado en Disney y era Oscar, era una súper leyenda. Y yo era tan inocente que yo pensé que era Chuck Jones porque en esa época todos los viejitos para mí eran Chuck Jones. Entonces ya voy con Jules a que me revise mi portafolio y antes de mí había un muchacho súper portachón con un portafolio de metal, así como que él lo hizo con sus propias manos. Con un cofre así y pues llega con Jules acá todo, pone su portafolio y lo abre y Jules agarra sus dibujos y la verdad eran los mejores dibujos de anatomía que he visto en mi vida. Los levantó así como doctor viendo rayos X y los empezó a ojear, no dijo nada, cerró el libro y le dijo tú sabes dibujar pero no dices nada, no gracias. Y el portachón acá cerró su... Lo agarró y se fue y la lagrimita. Y mira, es un fracaso. Entonces, después de ver eso, pues temblando así yo... No me pegues Chuck Jones. Por favor Chuck Jones. No me pegues. No me pegues. Entonces pongo mi portafolio, él abre mi portafolio y estos son mis dibujos así, mis sueños. Ahora sí que todo lo... Mejor de lo mejor. Lo mejor eran mis greatest hits. Sí. Y Jules los agarra, agarra el primero y en inglés me dice, es popó. Este es excremento. Este es diarrea. Así fue escribiendo diferentes popós. Y luego, después de insultarme, agarraba su tacita de café y... Este es más popó. Y así se hizo popó en todos los... En todos los... En todos los dibujos. En todos mis dibujos. Y me dijo palabras... Yo tenía 17 años, ¿eh? Me dijo palabras que me tatuaron así en el alma. Dijo... Niño tonto. Tú no eres artista. Tú eres una copiadora. Lo que me estás enseñando son cosas que tú ves en la tele, cosas que tú ves en el cine y no me dicen nada de quién eres. Un artista tiene un punto de vista y tú no tienes punto de vista. No eres artista. Y me cierra el portafolio. Y sigue. Y así... Agarro mi portafolio y me voy súper triste. En ese momento al universo le di lástima y dejé mi portafolio de pinturas. Entonces Jules agarra el portafolio de pinturas, lo abre y le explotaron así los ojos y me dice ¡Niño triste! ¡Regresa! Entonces regreso y me dice ¿A ver de qué se trata esta pintura? Y le digo bueno, son unos mariachis que se murieron, iban a ir a una boda, pero de todas maneras fueron las calaveras de ellos a tocar a la boda porque querían tocar para la novia. Y me dice ¡Esto es una historia! A ver, este de luchadores ¿De qué se trata esta pintura? ¡Ah! Son dos hermanos que se quieren mucho y no quieren ganar. Entonces están en una lucha que nunca termina. Es una historia. Y así, pintura por pintura me preguntaba ¿De qué se trata la pintura? Y yo le contaba la historia. Entonces al final me dice ¡Yusona Babich! ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste esto al principio? ¿Por qué me enseñaste un portafolio lleno de popó? ¿Por qué te hiciste popó en mi cara? Ok, ya. Con la popó. ¡Popó! Dijo ¡Este es tu voz! ¡Este! ¡Esta es tu alma! ¡Este! ¡Arte que me estás enseñando eres tú! ¡Esto lo pintaste porque tú quisiste pintarlo! ¡Esto lo dibujaste porque crees que es lo que queremos ver! Te voy a dejar entrar a la escuela pero me tienes que jurar que vas a hacer esto y no eso. Que te guste una cosa y la dibujes es hobby. Que me des una historia y me platiques algo con el contenido de tu arte eso es ser artista. Eso es lo que traes adentro. Bienvenido a Cadarx. ¡Ah! ¡Mis pipí! Va a haber mucha popó y pipí en la plática. ¡Qué bonito ser casada con ti! ¡Popó y pipí! Pues ya llego a Tijuana le platico a Sandra la historia le platico a mi papá la historia y mi papá es la madre no tenemos dinero para que vaya a la vida. ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Te apoyó! ¡Te apoyó! Entonces imagínense a los 18 años ya me voy acá a la arte tenía mi familia en esa época el dinero para que yo fuera no a un año entero sino punto 8 del año. Entonces mientras que tú estudiabas animación yo estaba estudiando diseño ¿fue qué? ¿una carrera de cuántos años? Bueno yo me eché la carrera en 3 y la maestría en 3 y Sandra se echó la carrera en 4 4 creo sí fueron 4 años Entonces nos veíamos todos los fines de semana y platicábamos sobre lo que estaba haciendo él y lo que estaba haciendo yo y lo que estaba haciendo él y él me enseñaba sus trabajos y sus proyectos y yo le enseñaba lo que estábamos haciendo aquí y como que nos empezamos a dar cuenta que trabajábamos muy bien y en la escuela a mí me enseñaron únete con alguien que haga cosas que tú odias ¿no? Sí o sea que una persona su fuerte sea algo que tú no puedas hacer sí júntate con gente que su fuerte sea tu debilidad ándale entonces a mí no me gusta bueno yo dibujaba personajes femeninos y como dice Sandra se veían de morales relajados entonces ella dibuja todas las cosas de conciencia relajada de conciencia relajada entonces Sandra dibuja a las mujeres y las cosas increíbles como ustedes pueden ver a Sandra no le gustaba escribir no le gustaban las historias entonces yo me concentraba en escribir las historias yo dibujaba los monstruos yo dibujaba los hombres los personajes masculinos entonces así nos la hemos llevado tratando de que uno haga lo que es bueno hace cuenta si Sandra es buena para ser mujer ¿para qué fregados voy a dibujar yo a una mujer? que las dibujas bien chistosas bueno el chiste es usar la fuerza de cada uno y juntos somos más fuertes unidos nadie es bueno en todo es la realidad entonces júntate con gente que te haga mejor en cosas que tú no eres bueno entonces así empezamos a trabajar juntos ¿quieres empezamos a platicar sobre lo que hacemos lo que hemos hecho juntos? lo primero que empezó todo pero oigan la historia que estoy contando con Sandra todo empezó nosotros en Tijuana buscando nuestro camino no sabíamos más o menos que queríamos pero sabíamos que queríamos ser artistas y que queríamos vivir de esto y que queríamos pues ahora sí que comprobarles a nuestros papás que no estaban locos y porque Jorge originalmente empezó con una carrera que se llama cinematografía experimental animación experimental donde hacen todas esas animaciones locochonas con arena y que pues todo el mundo conoce a stop motion Nightmare for Christmas todo así y después te fuiste a character animation que es donde dibujan los personajes que es para pues básicamente matar el tiempo ¿no? La película de Nightmare for Christmas es mi película animada preferida entonces yo dije donde estudió el director yo quiero hacer la instructor en mi carrera Tim Burton no dirigió Nightmare for Christmas la dirigió Henry Selleck entonces yo dije Tim Burton es el nombre pero yo quiero ir donde el verdadero director la hizo entonces me obsesioné con con KDARTS esta fue mi mi tesis se llama Carmelo los que ya vieron el libro de la vida de aquí salió el libro de la vida salió de mi tesis de la escuela una fue un cortometraje de un niño torero en el día de los muertos todos los personajes son de madera y Sandra es la voz de Carmelo me eché tres años haciendo este cortometraje fue algo súper complicado Sandra me me vio sufrir y me vio ayudar casi cortamos como mil veces yo tenía dos novias Sandra y Carmelo dos mujeres un camino y maldito trailer y luego este cuando un año antes de terminar el cortometraje hubo un premio de los Emmys para las mejores películas en proceso y el premio que ganó Carmelo era que me iban a dejar trabajar gratis por dos meses en la película de Stuart Little la del ratoncito espérense y yo pues súper emocionado el director de la película era Rob Minkoff que dirigió El Rey León que es de mis películas de Disney preferidas el escritor de la película era M. Night Shyamalan que acababa de escribir El Sexto Sentido todavía no era El Chafa que se volvió y el cinematógrafo de la película fue Guillermo Navarro que llegó a ganar el Oscar con Laberinto de Fauna entonces yo estaba emocionadísimo dije voy a poder trabajar con tres de mis héroes nunca los conocí nunca fueron a visitarnos lo más cerca que llegué a Guillermo Navarro fue su carro estacionado con un letrero que decía Guillermo Navarro y me acuerdo que acaricié la llanta después de trabajar en Story of the Road dije no, no no quiero ser animador esto fue un error pero ya es cuando te empiezas a dar cuenta de tu trayecto o sea empiezas a probar por aquí por allá y aparte fue una super buena experiencia crédito no hay mejor experiencia que la que te dice que estás haciendo algo mal entre más más rápido aprendes que estás haciendo algo mal mejor entonces en ese momento me di cuenta no quiero ser animador yo quiero escribir historias y quiero diseñar adiós a la animación me voy a concentrar en el diseño de los personajes y en escribir entonces termino Carmelo le puse toda mi energía al diseño del corto y al look del corto y a la historia del corto tuvimos mucha suerte el corto ganó el Emmy Estudiantil nos invitaron a Cannes fuimos al festival fue todo un evento por primera vez me sentí como que era un director porque cuando todo el mundo te dice director pues te la empiezas a creer termina Carmelo y pues se nos abren mil puertas en todos lados y todos querían que fuera animador lea cosas de computadora y yo decía pero es que todos los directores que son mis ídolos no hicieron eso ellos no se fueron por ese campo ellos se fueron por el campo de historia para ser directores entonces me ofrecían trabajos y bueno como mexicano el gobierno americano cuando te recibes te dan un año que es una visa que se llama Practical Training donde en ese año te dejan trabajar en cualquier lugar para que agarres experiencia profesional al año que se termina esa visa te tiene que patrocinar un estudio con una visa de trabajo para que te den esa visa de trabajo tienes que justificar que haces algo que ninguna persona americana o en Estados Unidos puede hacer entonces es súper difícil en esa época eso fue en el año 2000 entonces yo decía bueno la animación de computación es tan nueva que quizás con eso pruebe que pueda quedarme bueno me empezaron a ofrecer trabajos en ILM en Disney en todos lados y pues yo decía no si entro en esos trabajos me voy a quedar haciendo modelos haciendo personajes yo no quiero hacer eso yo quiero hacer las historias y pues quiero contar historias de México bueno mi papá casi le ha dado un infalto al corazón Jorge te vas a quedar sin trabajo y pues el miedo era todos mis amigos decían ay que flojera ir a Pixar yo no quiero vivir en San Francisco o ay que flojera trabajar en Dreamworks me da flojera manejar para mí era me van a deportar pues mientras que Jorge estaba haciendo su tesis aquí yo estaba haciendo mi tesis acá que ya no está se la robaron no sé si se la robaron pero ya no está ninguno de las animaciones que hice estarán pues la última vez que vi Ángel si alguien tiene una copia que nos den la por favor porque no la tengo no tengo en ese entonces yo era una estudiante media pobretona y al final te quedas así nada más con tus calzones y tu brasier y este y bajé para abajo yo creo que fui a la biblioteca una vez y de todas las las tesis que había nada más había el texto pero ya no estaba la animación y yo no me quedé con nada porque nada más hice impresiones para la escuela entonces bueno de todas formas mi tesis la hice en animación y como ya les dije me asesoró Ángel y me asesoró Jorge y Ticha Oxam y la hice en la cultura mexicana que estoy muy agradecida a los maestros que me encarrilaron a pues ahora sí que darle algo a la cultura y fue más el tema de la malinche y el estilo que utilicé para hacerlo para empezar utilicé Flash que ya es una tecnología media obsoleta pero la sigo usando esa es otra cosa que quería decir si la tecnología es como un estilo de espada si sabes usar tu espada muy bien síguelo utilizando si ese es tu fuerte utilízalo o sea todo lo que hago hasta hoy en día sigo utilizando Flash la odio porque cada ratito se hace Crash pero me saca súper buenos resultados y luego la mezclo con Photoshop pero es mi es mi base pues por ejemplo el doctor Jorge Alderete no sé si lo conozcan él trabaja Corel o sea que tan obsoleto está Corel y Corel 3 pero es su espada o sea es la que usa y le salen unas cosas bien curadas o sea recientemente acabo de hacer algo para Café Tacuba y o sea de ahí no se sale porque es un mero mole entonces utilicé Flash y utilicé un estilo muy sencillo que es básicamente por lo que yo vivo o sea entre mi lema yo creo que es less is more que es menos es más el mío es más es más sí y por eso yo creo que también hacemos buen equipo high five otra vez bueno porque si yo necesito más detalle pues Jorge me mete detalle eso yo le digo oye cálmate deja de pistear ya le quita poquito bueno sigue Jorge ok entonces termina Carmelo una gente me firma para representarme que es lo que por lo generalmente pasa cuando haces un cortometraje que empieza a ganar premios gracias a la gente me mandan a todos los estudios me mandan a DreamWorks me mandan a Disney y me dicen tu corto por más bueno que sea no sirve de nada si no escribes una película alrededor del corto entonces escribí por primera vez el libro de la vida escribí un documento de 40 páginas para para picharlo pichar es que te meten en un cuarto con todos los ejecutivos y les tienes que los tienes que convencer de que tu proyecto es original es bueno y que tú lo puedes hacer las ideas la verdad no valen nada lo que vale es poder tratar de hacerlas en animación siempre se dice no compramos la idea compramos al creador compramos al director porque las buenas ideas sobran lo que faltan es la gente que las puede hacer entonces me mandan a todos estos estudios picho mi versión del libro de la vida y en todos lados nos dijeron lo mismo nadie quiere ver una película de México el día de los muertos está muy raro nadie quiere ver una película el día de los muertos y nunca se va a hacer una película con títulos de manera en computadora hoy salió el tráiler de Coco de Pixar ya salió el tráiler de Coco obviamente esos ejecutivos ya no están luego bueno después de todo ese relajo dijimos que no y bueno yo dije que no a todos estos estudios de animación de computadora y en el año 2000 después de habernos echado Sandra haciendo su tesis en Flash y yo habiendo hecho Carmelo en CG en un programa que se llamaba Softimash dije el futuro para alguien como nosotros es Flash es una tecnología nueva es el año 2000 los veteranos de animación no saben dibujar en la computadora no le tienen miedo a los programas con eso con eso entramos la debilidad de la generación más grande va a ser nuestra fuerza porque así tienes que pensar ahora nosotros ya somos los viejos entonces en esa época nos odiaban las generaciones más grandes y yo me agarré una versión pirata de Flash aprendí en dos semanas hicimos un cortometraje después de tres años para hacer un cortometraje de ocho minutos nos echamos más o menos un mes en hacer el primer corto del macho Sandra hizo la voz de la niña yo la voz del macho y subimos este corto que si lo buscan en YouTube por ahí debe de estar ese corto tuvo 20 mil views en una noche en el año 2000 es como si fueran dos millones de views hoy en día bueno mis jefes de Sony vieron el corto y me dijeron Jorge va a haber una división de Sony nueva que va a ser animación para para el internet entonces en el año 2000 todavía no había Broadband te queremos comprar tu serie te compramos 36 episodios te patrocinamos tu visa quiero contratar a Sandra te contratamos a Sandra entonces ya voy al estudio todo feliz y me sientan un salón lleno de ejecutivos de Sony abogados productores y me dicen a ver Jorge cuánto va a costar cada episodio aprendan esta es una lección muy importante cuánto va a costar cada episodio entonces en mi cerebro me pongo a pensar pues el primer episodio costó cero pues ya es ganancia entonces dije cinco mil dólares no no pues es Sony venden televisiones les va muy bien maquiladoras si tienen maquiladoras diez mil dólares profesor dije no pues diez mil quince mil dólares dije no todos tienen carros súper bonitos entonces de la boca me sale dieciséis mil dólares y todos los ejecutivos se hacen cuenta que agarraron un bebé y lo pusieron en una alberca de tiburones así todos los ejecutivos así yo veía como se le salía la saliva de la boca y todos platicando un momentito señor Gutiérrez es muy bueno para negociar le compramos treinta y seis episodios a dieciséis mil dólares seguro seguro firme bueno tres años después me hice amigo de uno de esos productores y me dijo Jorge en el presupuesto teníamos ciento cincuenta mil por episodio lección cuando una multicorporación gigantesca te pregunta esto va en serio esto va en serio ¿cuánto va a costar algo? contesta con una pregunta ¿cuánto presupuesto tienen? se te la regresan y te dicen no 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 te podemos decir dinos cuánto va a costar lo que tú tengas en el cerebro multiplícalo por diez siempre luego bajas siempre empieza arriba bueno hicimos el macho ya desde esa época todo el trabajo que nosotros hacemos lo tratamos de basar en cosas personales y en cosas pues ahora sí que experiencias propias gente que conocemos Carmelo está inspirado en un amigo que falleció el macho si ustedes analizan el macho se trataba de un bebé que lo dejan en un orfanatorio con una máscara de luchador y no se la quiere quitar entonces nadie lo adopta crece y lucha por el orfanatorio y hay una niña en el orfanatorio que es la coach bueno ¿de qué se trata el macho? yo me siento como que cuando me fui a Estados Unidos mi máscara es mi cultura y no me la quito ningún estudio me quiso contratar entonces gracias a que mi coach que es Sandra que me ayuda luchamos por las nuevas generaciones de niños hispanos de eso se trata el macho entonces hicimos la serie nos echamos nueve episodios bien felices super felices me dijeron buenas felicidades te tengo buenas noticias tú vas a dirigir tú vas a escribir tú vas a diseñar los personajes con Sandra tú vas a animar te vamos a dar tecnología te vamos a dar tu oficina tú vas a hacer los fondos tú vas a hacer la música tú vas a hacer los sonidos y entre más trabajos me decían pues yo más contento porque me sentía como que estoy estoy en la escuela y me están pagando por hacer cortometrajes entonces nos la pasamos increíble pasa el once de septiembre que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento pero afectó muchísimo el once de septiembre a todo lo que es la industria de entretenimiento digital la gente dejó de ver cosas de entretenimiento en las computadoras porque las noticias eran tan tan feas y la gente pues obviamente quedó traumada entonces se vinieron todos los ratings online de todo el entretenimiento para abajo Sony decide cortar esta división se llama Sony Pictures Digital de repente me mandan llamar para esta época ya estábamos casados Sandra estaba viviendo vivíamos en frente del estudio y nos mandan llamar a un salón gigante como de 90 personas llega el presidente de la división llorando y cuando tu jefe llega llorando nunca es buena señal con dos así medio guardaespaldas como tipo men in black gigantes de cada lado y dijo nos van a borrar el cerebro yo ya estaba preparado para voltear para abajo entonces el presidente de la división dice nos cierran la división regresense a sus escritorios y vamos a borrar todos los discos duros y toda la gente enojada empiezan a llorar pateando el piso y luego dijo las palabras más bonitas que he oído en mi vida dijo regresen a su escritorio y llévense lo que creen que merecen y todos llorando enojados yo era el único tonto con una sonrisa así entonces voy corriendo a mi oficina le hablo por teléfono a Sandra Sandra tráete dos carritos de súper nos merecemos todo Sandra como buena esposa tijuanense ni siquiera me preguntó nada me dijo ok click a los cinco minutos Sandra estaba fuera de mi oficina con dos carritos de Sam's Club así esos gigantes era de Albertsons había dos en la mañana esa mañana no sé quién pero dejó dos carritos de Albertsons enfrente qué suerte vámonos entonces nos agarramos los carritos los metimos adentro de Sony televisiones monitores computadoras tabletas hasta mi silla agarré tápices todo todo lo agarramos parecíamos refugiados de Haití saliendo saliendo corriendo sí me acuerdo que el guardia de seguridad acá que era afroamericano se nos queda viendo y good for you man agarró su agarró su engrapadora y así y así empezamos nuestro primer estudio Mexopolis Mexopolis fue fundado por Sony más o menos bueno nuestro primer estudio se llamó Mexopolis aprendimos que no debes de poner una foto de dos mexicanos enojados con pistolas en el bio de tu página porque asustas a los clientes americanos nos las pasábamos bueno esta es la foto de la boda y nos casamos en el día del muerto todo esto sale en el libro de la vida y luego pasó algo muy interesante espérenle espérenle ya sé por qué están aplaudiendo pero espérenle bueno después de ser el macho por haber creado un programa se te abren puertas en todos lados porque la forma que los estudios te ven dicen Sony ya se arriesgó en ti Disney Nickelodeon Cartoon Network pues ya nos vamos a arriesgar en ti porque alguien ya se arriesgó en ti pero si ustedes van viendo los escalones pues pinturas en el secud entrar a CalArts hacer un cuantometraje en la escuela ganar premios gracias a los premios sale el internship gracias al internship sale el macho entonces van a ver el caminito como todo empezó con pinturas en el secud y Sandra estudiando en el libero ahí empezamos los dos nuestros caminos 11 miguitas pequeñas que a la larga son escalones bueno mucha lucha nos pasamos pichando después del macho en todos lados y en todos lados nos decían lo mismo no nos interesan cosas de México lo que nos están pichando es demasiado mexicano su estilo es demasiado mexicano México, México, México si Scooby-Doo va a México te hablo si los Rugrats no, lo decían si van a Brasil si los Rugrats van a Río te hablamos y yo pero Río no es México es lo mismo bueno por fin veo mucha lucha veo anunciado un programa de televisión que viene de Warner Brothers llamado Mucha Lucha y este programa de donde salió yo conozco a todos los creadores mexicanos de esa época no conozco quien hizo este programa ah bueno Mucha Lucha fue creado por una pareja muy linda en esa época se llamaba Eddie Mort y Lily Chin Eddie Mort es inglés Lily Chin es de Malasia vivían en Australia y picharon un programa de lucha libre a Warner Brothers y se los aceptaron nunca he venido a México entonces fue una lección de decir a ver espérame como un extranjero vendió un programa de lucha libre a los americanos entonces nos pusimos a analizar y dijimos ellos están viendo a México de un punto de vista por afuera están viendo la superficie nosotros estamos viendo a México por adentro y quizás nuestras ideas solo son para mexicanos estamos mal tenemos que hacer algo universal no solo puede ser para mexicanos ese mercado no es lo suficientemente grande para justificar esa inversión entonces si no puedes contra ellos únete entonces contactamos a los creadores de mucha lucha nos contrataron la primera prueba que me dieron fue diseñame el logo del programa nunca me lo pagaron pero esa fue otra lección no confíes en nadie nunca se va aprendiendo se va aprendiendo y aprendimos muchísimo trabajando en mucha lucha fue el primer programa animado en Flash en Warner Brothers nos matamos haciendo diseños gráficos después de ese programa gracias a mucha lucha nos fuimos a un programa en Disney a Disney ajá ¿se acuerdan de ese? sí ¿Maggie y la mosca? ¿se acuerdan? wow nadie se acuerda de Maggie y la mosca bueno Maggie y la mosca fue el primer programa de Flash en Disney sí ese fue también para convencerlos para hacerlo en Flash porque también estaban medio sacados de onda este fue una odisea pero finalmente lo lograron hacer y fue ¿por qué? por Pepe porque hicimos un piloto en Disney que se llamó Pepe el Toro y les gustó tanto que nos contrataron para trabajar en Maggie y por lo mismo nuestros programas eran demasiado mexicanos en esa época este es Pepe bueno este es un teaser de lo que fue Pepe este fue nuestro primer piloto para Disney Pepe el Toro se trataba de un toro super macho que quería aprender a ser noble bueno después de ser el piloto nos matamos lo probaron probó con niñas con niños al final al final nos dijeron nos encanta el programa de Pepe el Toro lo pueden cambiar a que se llame Betty la Vaca y que ya no se trate de Pepe y que Pepe mejor ya no salga nunca querían quitar a Pepe se llamaba Pepe el Toro dijimos que dijimos que no y bueno ahí es una cosa que aprendimos la palabra más fuerte y más poderosa de Hollywood es no y muchas veces como creador cuando dices que no tienes miedo de que no te van a volver a contratar pero al contrario a nosotros nos ha funcionado muchísimo ser super piqui de lo que hacemos pero justificado o sea tampoco podemos decir no y porque luego te vas a ver diva o sea hay una política que se debe de es como un baile entre pavos reales así oye alguien me puede traer una cable de electricidad ¿cable? porque se me va a acabar ah se le va a caber se le va a acabar la pila al laptop sigue platicando cosas a ver ¿en qué estamos? ¿en Pepe? ¿quieren que baile? ¿alguien sabe bailar? mejor que yo ¿en qué estábamos? estábamos en Pepe bueno después de Pepe ahorita les vamos a enseñar lo que hicimos con el tigre las aventuras de Manny Rivera ¿se acuerdan de ese? ¡yay! que bueno nos da mucho gusto bueno total de que fuimos para allá les presentamos lo del tigre este y pues como estaba diciendo Jorge es un proyecto que lo basamos en nuestras vidas este Jorge obviamente es el tigre el papá de Jorge es Puma Blanco White Pantera y el abuelito es el abuelito de Jorge ahorita les va a decir todo de qué se trata la mentalidad de eso y Frida soy yo es la amiguita desmadrosa que le sigue la onda en todo entonces esa es otra parte que es muy interesante de lo que puede pasar dentro de tus proyectos que se refleje que se refleje mucho de ti dentro de ellos que no nada más sea una copia o una bilplasma que venga de ti que venga de tu corazón entonces lo que hicimos al 100% yo creo que ese es un elemento muy importante que nos ha ayudado a la larga que la gente les gusta ver nosotros proyectados en los proyectos el tigre bueno el tigre fue una serie que en ese momento ya habíamos hecho cuatro o cinco pilotos nos habían dicho que no en todos los proyectos trabajando en diferentes estudios y todo el mundo nos decía es que cómo pueden seguir tratando de pichar cosas cuando te siguen matando tus proyectos qué flojera o qué horror y al contrario para nosotros era entre más nos decían que no más tercos de que queríamos hacer lo nuestro a la hora de que presentamos el tigre lo que pasa en Hollywood es que si Disney te da un piloto ah bueno pues ahora Warner Brothers te quiere dar otro ¿por qué? porque tú puedes ser el próximo Boba Esponja y si Disney se está arriesgando en ti ah pues entonces ya no eres un riesgo tan grande entonces es como ahora sí que como la niña que tiene novio es la más popular o como el hombre casado sensual entonces presentamos el tigre y nos pusimos nos pusimos a analizar nuestras películas libros y discos preferidos de diferentes culturas entonces decíamos a ver ¿por qué Amélie es una película francesa ¿por qué pegó en todo el mundo? ¿por qué conectó todo el mundo? ¿por qué siete samuráis que es japonesa conectó con todo el mundo? ¿por qué Ciudad de Dios que es brasileña? ¿por qué conectó con todo el mundo? ¿por qué Amores Perros conectó con todo el mundo? ¿por qué tu mamá también conectó con todo el mundo? y lo que nos dimos cuenta era que en las primeras obras de arte en las primeras películas en los primeros discos el artista el artista hablaba de su experiencia personal de cómo había salido y cómo había crecido y esa es una experiencia universal si haces algo completamente basado en tu vida tu vida es una experiencia que todo el mundo puede pasar aquí en China hace 20 años dentro de 40 años entonces dijimos vamos a basarlo en nuestra niñez como niños mexicanos vamos a basarlo en nuestras experiencias de Sandra en Tijuana y yo en el DF vamos a basarlo en todo lo que nos pasó es hora de abrirnos el corazón y agarrar un cuchillo y rebanar rebanadas de nuestras historias y vamos a ponerlo todo todo en el papel entonces el tigre el tigre se trata de un niño medio superhéroe medio villano con una mejor amiga que es su mala conciencia como Pepe el Grillo pero al revés y si Manny se roba un carro Frida dice quémalo quémalo el tigre tiene un papá que es superhéroe tiene un abuelo que es super villano ok obviamente ni mi papá ni mi abuelo fueron esos ni Sandra quema carros de vez en cuando pero de aquí viene la historia de niño mi papá es arquitecto mi abuelo era general yo iba a visitar a mi papá a su oficina y en esa época no había no había computadoras entonces él dibujaba en unas mesas de madera gigantes todo era blanco luz natural y se la pasaba dibujando y pues yo iba papá papá dibujame un dinosaurio y pues mi papá ni siquiera me volteaba agarraba un papel me dibujaba un dinosaurio perfecto me lo daba y seguía dibujando entonces yo decía wow mi papá tiene superpoderes puede dibujar igual iba a ver a mi abuelo la oficina de mi abuelo superoscura la alfombra roja en México las pistolas son ilegales bueno su oficina llena de pistolas por todos lados tenía un mural detrás de él donde un caballero le estaba cortando la cabeza a otro caballero y me decía es que me tranquiliza este mural y tenía un teléfono rojo así como villano y se le pasaba en el teléfono o gritando groserías a gente o hablándole a señoras que no eran mi abuelita entonces dije mi abuelo es super villano era bien lindo y lo amaba yo amaba a mi abuelo y pues amo a mi papá eran los dos titanes de mi niñez entonces para mí ellos eran mis héroes y yo reconocía que mi abuelo era considerado un super villano mis tías me agarraban de los cachetes de niño y me decían Jorjito cuando crezcas ¿qué vas a hacer? ¿vas a ser artista como tu papá? ¿o vas a ser militar como tu abuelo? de ahí sale el tigre Sandra su papá era doctor su mamá era maestra tiene tres hermanas que estudiaron medicina entonces Sandra quería ser artista en su familia como dijimos no era la oveja negra era la oveja satánica el papá de Sandra y la mamá me odiaban porque yo era el que quería ser artista con ella o sea mi pitch para Sandra cuando nos conocimos era tú y yo vamos a ser el Diego Rivera y la fila Calo de la animación yo me voy a poner super gordo y te voy a poner el cuerno y te van a atropellar va a ser increíble y dice ¡sí! lo haremos y dimos high five otra vez bueno Frida en la serie su papá es el jefe de la policía sus hermanas son cadetes de la policía su mamá es una juez entonces todo eso lo metimos en la caricatura en la cultura popular de Estados Unidos y del resto del mundo la iconografía mexicana por lo general es una es un chiste ¿no? es una basura decidimos nosotros vamos a jugar con esa basura y vamos a apropiarla y vamos a burlarnos multiplicarla de la burla y vamos a hacer cosas si creen que México está loco les vamos a enseñar que es muchísimo más loco de lo que creen pero que es mucho más profundo de lo que creen entonces de ahí viene la estética del tigre creciendo en la frontera los dos somos un producto de lo que estamos viendo como todo artista aquí en la frontera tenemos un oído al otro lado un oído acá Tijuana es la última esquina de Latinoamérica aquí la ola de Latinoamérica pega con la ola de Hollywood Hollywood quizás es la influencia más grande visual en todo el mundo de Estados Unidos entonces es imposible para nosotros no bañarnos en esas dos albercas y burlarnos un poco de esa transición entre las dos obviamente en México me lo platico yo amo Street Fighter especialmente Street Fighter 2 metimos todos los personajes de Street Fighter en la serie y nadie se dio cuenta no nos demandaron les platicamos un poquito del diseño de la serie al principio empezábamos dibujando en papel luego ya no la serie ganó 7 Emmys es el récord más grande de una serie animada todos los personajes masculinos los hice yo todos los personajes femeninos los hace Sandra nos compartíamos los curiositos nos compartíamos los curiositos muchos curiositos al final dibujábamos en Flash yo muchas veces dibujaba en los libretos y de ahí salían los personajes a mí siempre me encantó la idea de un niño adentro de un robot adentro de un robot adentro de un robot y bueno lo más genial del tigre era que nos llegaban cartas de todo el mundo la serie le fue muy bien en Latinoamérica y le fue muy bien en cualquier país con gobierno corrupto entonces en Rusia nos fue increíble y les quiero presumir Sandra fue la primera mujer hispana en ganar un Emmy por diseño de personajes en Estados Unidos fue un orgullo gigantesco que la producción nuestro primer Emmy lo ganó Sandra yo como su esposo te enojó no me enojé si te enojaste primero me hizo así como que felicidad felicidad que contento estoy mortis pero otra vez como Jorge es de reto si esa noche dormí super deprimido ahora yo soy el esposo trofeo no puede ser entonces el año siguiente gané el Emmy y ya ya me vio a los ojos como igual bueno pasa el tigre nos cancelan el tigre por los ratings y nos mató como dijimos la última vez Bob Esponja nos dio la exploradora bueno un poquito como esta escuela de diseño les vamos a hablar un poquito del diseño de los personajes obviamente no existen los tigres en México no hay tigres en este país pero si hay tigres en la cultura no está el tigre de Santa Julia los tigres del norte la danza del tigre el equipo de fútbol de los tigres la idea de un tigre a mi me encanta es algo que no existe en México pero que es parte de nuestra cultura por eso la serie es el tigre para todos los fans del cómics si ustedes ven el tigre pueden ver exactamente cuáles son mis dos superhéroes preferidos a ver Batman y Wolverine ayer alguien dijo Capitán América yo ¿en dónde? la mujer maravilla bueno el papá del tigre está basado en los luchadores de los años 70 de las películas del santo se llama Emilio que era el verdadero hombre del santo y obviamente inspirado en esa generación una pantera negra entonces si se fijan todos son son diferentes gatos el abuelo pues la verdad super inspirado no solo en mi abuelo pero en en las cosas de Siqueiros en Chente en luchadores ya viejitos que se quitaban la máscara y que tenían la cara toda jodida sorry y este es un pitch que realmente esto viene dentro de la biblia de lo que le tienes que presentar a las compañías quieren ver tus inspiraciones o sea en que te basaste y varias de las fotos como que nada más la hacían entonces se cuenta bueno la idea del traje del abuelo era que era prehispánico mezclado con los robots de los años 50 entonces a la hora de presentar esta idea yo dije su sombrero está hecho de oro y se convierte en un cuerpo de robot y pues estábamos en una junta con todos los ejecutivos y un ejecutivo dijo a ver espérate espérate el sombrero es de oro y el sombrero se convierte en un traje de robot y yo sí me dice Jorge eso that makes no sense así y le digo mira no falta uno que siempre es bien lógico mira John mira John si tú fueras mexicano tú entenderías este concepto perfectamente bien y volteaba a ver a Sandra y Sandra casi riéndose ¿verdad Sandra? y Sandra entonces no sé cómo nos dejaron hacer eso pero se quedó Frida fue inspirada por la música alternativa de los años 90 nosotros crecimos en esa éramos jóvenes en esa época entonces ahora sí que las Riot Girls y todo lo que veíamos de la música alternativa de ahí salió la mamá del tigre que diseñó Sandra inspirada por María Félix y por las actrices de la época de oro de México la Catrina bueno la mamá que se volvía mala y buena era como la parodia de cómo ven a las mujeres mexicanas la villana de la serie era la hija de Sibalba y de la Catrina del día del Book of Life y bueno en el diseño si ustedes analizan lo opuesto es siempre lo más interesante entonces pónganse a pensar en Batman Batman es quizás es el mejor superhéroe de todos los colores de Batman son grises negros Batman siempre está serio que es lo opuesto de Batman el guasón lleno de color siempre riéndose ¿no? bueno el tigre el tigre es un niño con colores muy oscuros masculino porque es hombre la villana del tigre es una mujer llena de color vivo muerta entonces lo opuesto entonces yo siempre digo que en el diseño de personajes es más importante la relación entre el héroe y el antagonista que el héroe solo la serie obviamente fue super inspirada en todo lo que nos gustaba de la cultura popular y folclórica pero también prehispánica de México bueno eso fue el tigre el libro de la vida bueno el libro de la vida eh les presumimos a nuestro niño este es Luca Halloween nunca se ve visto Sandra tan sexy bueno el libro de la vida el libro de la vida fue algo que yo empecé en la escuela que nadie me la verdad nadie pensó que podía hacerse incluyéndome yo eh en lo que estábamos haciendo el tigre en los estudios Dreamworks dijeron queremos hacer una película el día del muerto no sabemos de qué no sabemos cómo no sabemos qué es el día del muerto pero queremos hacer una película del día del muerto entonces me contactaron en lo que estábamos haciendo el tigre para ese entonces ya teníamos la estampa de la cabeza en la cabeza de mexicanos si alguien quería algo mexicano a los primeros que nos hablaban eran nosotros si alguien tenía una duda de algo me acuerdo que periódicos acá hey memín pengüín racistas y cosas que no tenían nada que ver con animación acá ¿cómo se hace el mole? era por la confiación asociación mexicana de los ángeles si éramos como los duques de México en los ángeles la reina y el rey y yo les inventaba cosas no es que el rey de México rey de México no y se la creían hay rey en México si hay rey en México y luego ¿en dónde vive? en la pirámide en los chitlán se la creían yo dejo mi burro afuera de la pirámide pero cuidado porque hay unos que pero los que no es bien divertidos no creo que eso es verdad y yo ¿qué? bueno el libro de la vida nos contrata Dreamworks entonces de día trabajábamos en el tigre y en las noches trabajábamos en en el libro de la vida fue una época bastante pesada y muchas veces por como íbamos en el tigre pues yo me ponía los moños mucho con Dreamworks y pues les decía que no a muchas cosas porque decía yo tengo mi programa a mí me vale tu estudio pero lo que no sabíamos es que era el siguiente escalón o sea terminas con una serie y ahora sí teníamos enfocado una película el tigre le fue también a nivel crítico gracias a todos los premios que ganó pues se abrió la puerta con Dreamworks obviamente esa puerta no se abre si no se hace este programa este programa no se hace si no hubiéramos hecho pilotos esos pilotos no se hacen si no hubiéramos hecho la primera serie con Sony y si no se hace esa serie con Sony por la tesis de Sandra y por la tesis mía todo empieza con la tesis todo empieza con un cortometraje no vayan viendo los escalones vayan viendo los pasitos no fue gratis nada se nos fue dado o sea era cosa de escalar como aterrizar al principio de Saving Private Ryan y bajarte en la playa así vamos amigos mi brazo fue un camino bastante complicado bueno Book of Life después de un año de trabajar en Dreamworks llega el momento en que sale una película que se llama B-Movie que no 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 se las recomiendo es tan mala que si la ves te dan cáncer en los ojos Jorge ay bueno te vuelves ciego bueno sale B-Movie no le va bien cambian las cosas en Dreamworks me mandan llamar a un cuarto muchas veces cuando te mandan llamar a un cuarto con abogados y productores es malas noticias nos ponen bueno me ponen en un cuarto Sandra estaba en la casa y me dicen tu película va a ser de 160 millones de dólares va a ser una superproducción amamos tu idea amamos tu visión bla 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 entre más cosas bonitas te dicen al principio más duros van a estar los mamás tenemos cuatro cambios para el libro de la vida en esa época se llamaba el matador tenemos cuatro cambios para el matador ok quien ya vio el libro de la vida ok esta historia es verídica cambio número uno la película no puede tratarse en México número dos no puede haber toros ni nada taurino en la película número tres el protagonista no se puede morir mi película es de un torero en México que se muere vamos la mejor de todas número cuatro tu película ahora tiene que tratarse en Nueva York tiene que ser urbana y tiene que ser un musical de hip hop salsa y reggaeton y el ejecutivo I know you love the reggaeton y todos los ejecutivos así como y una señora me dice nunca se va a ver una productora oh I love the reggaeton sí así oh reggaeton es la best me toque la pasta entonces imagínense las tumbas de mis ancestros y los ancestros de Sandra en Michoacán en Puebla en la Ciudad de México todas las tumbas empezaron a temblar así y sus espíritus se fueron por la tierra con disculpas al consulado sin visa cruzaron la frontera y nos entraron entre nosotros y volvimos a usar la palabra más poderosa de Hollywood no todo el mundo se rió renuncio todo el mundo se rió y me salí llego a la casa del carro a la casa dije ¿cómo le voy a decir a Sandra? nos cancelaron el tigre acabo de renunciar a una película de 160 millones de dólares acabamos de tener a Luca acabamos de tener un niño me acuerdo que salí al cielo salí de la casa volteé a ver el cielo y dije ¡es todo! ¡sígueme! y fue una época media complicada bastante triste hicimos otro piloto con Nickelodeon otro con Disney y nos salieron y desde la nada un estudio en Dallas que se llama Real FX dice a ver Jorge nos encanta tu idea del libro de la vida te damos 25 millones de dólares si nos consigues 25 millones de dólares no te vamos a dar un penny pero consigue nosotros 25 millones de dólares entonces empiezo a pichar la película por todo Hollywood todo el mundo me sigue diciendo que no los de Real FX dicen bueno te pagamos para que hagas un libreto hago un libreto deciden invertir una cantidad en la película porque les gustó el libreto contrato a Sandra contrato al director de arte que se llama Paul Sullivan al production designer que se llama Simón Varela que es de El Salvador entre los cuatro hacemos unas piezas hacemos unas maquetas y me dicen bueno ahora necesitamos un productor de nombre que nos pueda ayudar a conseguir financiamiento y el modelo del toro para todos los cineastas gorditos es nuestro dios entonces le tratamos de llegar por la publicista por la abogada por la representante Guillermo imposible era como era como tocar al papa era imposible por fin lo convencemos de que nos oiga un pitch me canceló 15 pichadas había pitchadas que yo volaba del DF a Los Ángeles y que llegaba al lugar donde iba a pichar y lo veía como se subía en su carro y se iba y me hacía aparte era como ¿qué carro tiene? como un bochito tenía un bochito negro el bochito todo bajado echando chispas entonces los productores me decían acá oye te está dando la señal de que no le interesa y yo no yo quiero que me diga no en la cara para poder tener esa historia de que lo conocí y me dijo que no en la cara entonces después de 15 veces él obviamente ya somos amigos ya me cuenta me dice me enfadaste tanto que dije tráiganmelo a mi casa para decirle que no en su cara y cuando me dijeron eso dije va a ser el no más bonito de toda mi vida que lo graben en cámara lenta y lo voy a ver todas las noches así bueno vamos a su casa con arte con ahora sí con todas las cosas que presentación les enseño un poco de de lo que le presentamos bueno llegamos a su casa se portó súper mala onda porque pues no me conocía ahora sí tú no eres nadie si no has hecho algo que le interesaba aparte como le había dicho Jorge antes que imagínate cuántas pitches le habían dado ya del día de los muertos o sea infinitas porque es Guillermo del Toro entonces estas fueron las nueve piezas que presentamos llevamos también tres maquetas de los personajes hechos de madera me habían dicho te va a dar media hora para presentarle imagínense yo ya tenía meses meses practicando la presentación para él por fin nos acepta en su casa se portó muy 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 frío nos dio un mini tour de la casa él tiene dos casas una casa con su esposa y con sus dos hijas y una casa que se llama Bleak House donde tiene todas sus cosas de sus películas y es súper nerd de la animación tiene miles de cosas increíbles tomamos una decisión espantosa de que nuestro arte es tan chafa que no queremos que se pierda con todo lo que tiene en su casa entonces vamos a pichar afuera en el jardín entonces agosto en Los Ángeles la peor decisión del universo salimos a pichar al jardín ponemos todo afuera creo que estaba a 110 grados entonces el empapado del sudor yo empapado del sudor salimos junto al jardín donde está la alberca yo casi casi me caigo como 20 veces de repente pues ya me dicen a ver ya me había agarrado confianza a ver gordito pichame bueno ancestros entren en mi esta es la pichada más importante de mi vida que me entre todos abro la boca así y me interrumpe gordo cinco minutos entonces me quitó veinticinco minutos sí no y dije ¿cómo? entonces dije bueno ok de treinta minutos tengo cinco ok ok cinco cinco ancestros vengan a mi abro la boca y nuestros paisanos de la mansión de al lado había cinco señores cortando el pasto los cinco así como que me estaban viendo y dieron ya ya va a pichar y así una ola gigante de sonido así como un huracán y le grito ¿no? Guillermo nos esperamos a que terminen y así el ruido y me ve así con sus ojos azules de asesino sin así ninguna reacción gordo cuatro minutos pues pichándole la película en cuatro minutos pues como se imaginen es una película súper tierna con historias súper personales imagínense esa versión gritada a todo volumen y luego Manolo le propone matrimonio a María se moría de la risa todos los productores así termina la presentación así cuatro minutos en cuanto terminé apagan las de estas o sea voltean a los a los paisanos como ¿qué pasó? ya nos dejan entrar a su casa empapado el empapado me siento pues yo lo veo a los ojos así como maestro dame unas palabras de esperanza obviamente no me vas a ser productor pero déjame por lo menos algo positivo le digo Guillermo por favor disculpas perdón por esa pichada un desastre y me dice ¿desastre? me dice gordo esa es la peor pichada que he visto en mi vida entonces ya me paro muchas gracias Guillermo por tu tiempo siéntate pinche gordo ya me siento me dice Jorge yo sé quién eres tengo dos hijas todos los sábados nos levantábamos a ver el tigre conozco tu serie conozco el arte de tu esposa y tuyo conozco su sentido del humor conozco cómo aman a México obviamente voy a ser el productor de tu película me paro así me hice pipí otra vez pero como estaba tan sudado nadie se dio cuenta nos abrazamos nuestros líquidos se intercambiaron y me dice a ver gordito si no escribiste el libreto no eres director ¿dónde está tu libreto? ah voy por él está en la cajuela fue corriendo al carro habíamos ido a una boda el libreto estaba en la cajuela en la boda nos regalaron una botella de tequila conmemorativa se rompió la botella todo el libreto lleno de tequila lo agarro voy corriendo soplándole al libreto llego se lo doy a Guillermo lo agarra así con sus manos gigantes y lo ve y lo huele ah que buen libreto bueno eso fue la historia de la pichada nos echamos dos años de producción haciendo el libro de la vida el costo de la película fue 50 millones de dólares lo hicimos con un tercio de lo que DreamWorks iba a gastarse pero con menos dinero más libertad creativa con menos dinero más problemas pero creo que ahí es donde los mexicanos tenemos una cosa que no no tienen en el resto del mundo que yo digo que es el ingenio mexicano es un superpoder con el que nacemos todos en México unos los usan para el crimen unos los usan por el bien unos los usan para hacer cosas positivas otros para hacer cosas negativas creo que el libro de la vida es un ejemplo perfecto donde tratamos de usar todo ese ingenio mexicano para poder hacer algo con un tercio del presupuesto que se viera más caro en México creo que tenemos ese talento de que hacemos milagros con poco y con que nos den poquito hacemos mucho bueno a la hora de llegar a la sección del mundo de los muertos o el mundo de los recordados se nos había acabado el presupuesto de la película ya teníamos bien poquito entonces la promesa de una película del día del muerto es el mundo de los muertos ya no teníamos dinero entonces la producción nos dijo tienen dinero solo para hacer como 14 o 15 piezas de modelaje nuevas el director de arte que es un genio Paul Sullivan que es americano que tiene una novia mexicana que es su superpoder muleto nos pusimos a pensar bueno ¿cómo le hacemos? no tenemos dinero solo nos dejan hacer tantas piezas vamos a hacerlo todo como legos vamos a crear un mundo entero con estas 14 piezas entonces empezamos a diseñar las 14 piezas iban a hacer torres iban a hacer guitarras iban a hacer calaveras y dijimos bueno no la jugamos todo el mundo en la producción se reí y decían es que no van a poder hacer lo que están diciendo no es suficiente la película va a ser un desastre la promesa de la película pues ahora sí que va a decepcionar a todo mundo y era un riesgo enorme porque era la escena más importante cuando es el descubrimiento del mundo de los muertos entonces no es mentira esto y esto es el mundo de los muertos y ya super chafas ¿no? entonces nadie nos cree entonces hicimos este video para enseñar como la hicimos la toma que todo el mundo cree que es la más cara de toda la película iluminación textura modelaje 14 piezas eso es lo que yo opino lo que tenemos los mexicanos podemos hacer cosas increíbles con poco el libro de la vida les dejamos ya las últimas palabras el libro de la vida trata de un concepto que dice que todos tenemos un libro en nuestras vidas cuando naces esa es la primera página cuando tomales esa es la última y se acabó el libro este libro por lo general lo escribes tú son tus experiencias son tus decisiones llega un momento en el libro donde si no te pones trucha otra persona lo empieza a escribir por ti pueden ser una institución pueden ser tus papás pueden ser las circunstancias que estás viviendo y empiezan a escribir tu historia lo que dice el libro de la vida es errores triunfos que vengan de ti no vivas en los errores de los demás no vivas en los triunfos de los demás todo es tuyo son tus capítulos es tu libro al final de cuentas solo tienes un libro el mensaje de la película es pase lo que pase escribe tu propia historia porque si no escribes tu propia historia otra persona te la va a escribir como artistas esa es nuestra misión ¿no? tratar hacer lo nuestro y que te paguen por hacer lo tuyo ¿no? esa es la la gloria de lo que hacemos que alguien te pague por ser niño que alguien te pague por hacer cosas que demuestren de donde vienes que cuenten historias de ti que cuenten historias de tu familia de tu cultura por favor hagan lo que puedan y escriban sus propias historias muchas gracias vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas entonces por favor les pedimos que levanten la mano para acercarles el micrófono y lo vamos pasando por favor hola bueno primero muchas gracias mi pregunta es está viendo en los créditos del libro de la vida que aparece aparte de ti un escritor más Doug Langdale creo entonces quisiera ver saber cuál fue su su contribución y cómo fue el proceso de partir de esta historia que era muy tuya muy personal y ponerla en las manos de alguien más muchas gracias Doug Langdale fue el el director principal en el Tigre entonces a la hora de escribir historias yo siempre en Hollywood muchos escritores tienen una persona que los ayuda Doug fue el que me ayudó en el Tigre y pues para el libro de la vida lo contraté que fuera mi coescritor como director muchas veces te estás matando haciendo miles de otras cosas y yo no quería descuidar el libreto entonces contraté a Doug para que me ayudara Doug es muy bueno para hacer cosas que yo no soy bueno entonces Doug se concentraba más en lo que era la estructura tradicional narrativa y yo me concentraba en las partes divertidas que eran la acción y los chistes y la tragedia que son las tres cosas que más me gustan pero hay ciertas reglas en Hollywood de estructura que a mí me chocan entonces Doug es muy bueno para eso entonces me uní a él como colaborador él ha creado dos programas en Disney Dave the Barbarian y The Weekenders ahorita es el productor ejecutivo de Puss and Boots de Dreamworks entonces es una persona con muchísima experiencia era el escritor de una serie de Disney que se llamaba Darkwing Duck que a mí me encantaba y por eso lo contraté entonces me uní para aprender de él ahora que estoy trabajando en Google por primera vez escribí sin él y la verdad la acabo de contratar para que me vuelva a ayudar porque lo extraño pero es una relación como te digo él no dibuja él le cuesta mucho trabajo generar ideas nuevas pero a él le encanta ponerle estructura a ideas entonces cuando lo conocí dije ¡cásate conmigo! y Sandra lo aceptó iba a decir exactamente lo mismo o sea al igual que tener a alguien trabajar con alguien que sea artista que su fuerte sea otra cosa y que no sea lo tuyo siempre es bueno encontrar un escritor también que te pueda ayudar a fortalecer tu guión y pues Doug es una persona como ya dijo Jorge que ha tenido muchísimo callo y muchísima experiencia no solamente escribiendo sino que también con las casas productoras y cómo tratar con productores entonces Doug es nuestra brazo derecho en lo que hablamos va a haber un slideshow de pinturas ya les pusimos un slideshow de Sandra ahora les va un slideshow mío hoy en la noche tenemos una exhibición en la galería La Caja a las siete de la noche vamos a dar una plática de nuestra carrera como pintores y como artistas plásticos aparte del mundo de la animación nos gusta hacer cosas que no tengan nada que ver con el mundo donde los ejecutivos te dejan o no te dejan hacer cosas sí porque luego te vuelves loco o sea no puedes estar completamente enfocado en nuestros proyectos porque si no te vuelves loco te tienes que desquitar con otra cosa y pintar es nuestro otro remedio ok otra pregunta yo quería ver si podía hacer dos preguntas dos por uno una que es muy cortita y otra que ya es un poco más complicada yo creo que lo más difícil de emprender cualquier proyecto siempre va a ser pues el apoyo la gente que te apoya y viendo esta plática que acabamos de tener tú tienes mucha experiencia en Pitch ¿cuáles son los mejores tips que tú puedes compartir para hacer Pitch? y la número dos era en un podcast de Nickelodeon dijiste que estabas trabajando en un proyecto muy interesante nomás te quería preguntar ¿cómo va todo eso? es más lo que pasa es que lo están pasando por streaming ¿verdad? no, no los puedo me matan bueno Pitchar es Pitchar es la cosa más horrible del mundo en el sentido de que como creativos no es algo que nos nace naturalmente entonces imagínate Pitchar yo siempre lo veo como obviamente como hombre heterosexual le pongo sexo femenino a la persona entonces para mí Pitchar es ir con la niña más bonita de la fiesta y decirle que si quiere bailar contigo y tú no tienes pies así veo yo Pitchar ajá y es horrible y como todo lo horrible entre más lo haces menos malo te vuelves al principio nos decían que no tanto que yo ya no siento nada Sandra todavía le duele yo hace mucho que ya dejé de sentir y yo era la persona que cuando me decían que no a una idea o que me decían que no yo era el que les preguntaba ok entiendo que no ¿qué puedo hacer para mejorar mi Pitch? ¿qué puedo hacer para mejorar mi presentación? la mayoría de la gente a la que le Pitchas no son las personas que deciden si se hace tu serie o no ellos son una cadena que si a ellos les gusta se la pasan a su jefe si a su jefe le gusta se la pasan a su jefe y así son como cinco hasta que llegas al mero mero el mero mero dice ok lo hacemos bueno en televisión por lo general Disney como un ejemplo renta diez ideas de las diez ideas cinco se hacen libretos de esas cinco que se hacen libretos tres se hacen storyboards de esas tres que se hacen storyboards dos se hacen pilotos se producen y se prueban con mil niños y los niños deciden cuál de esas dos se hace o no se hace entonces las ideas no valen nada ese proceso es larguísimo entonces yo siempre digo no te enamores del resultado te tienes que enamorar del proceso tienes que disfrutar lo que haces y saber que hay unas probabilidades gigantes de que no se vuelva a hacer o que se muera y seguir haciendo y seguir generando somos árboles de frutas un árbol no nada más hace una manzana un creativo verdadero no solo tiene una buena idea las ideas no valen nada hay que generar y hay que hacer lo más que se pueda yo les platico un poquito de mi experiencia en la escuela cuando yo entré acá al arts yo me di cuenta que yo era el peor estudiante de la universidad no como estudiante sino como talento era una escuela que tenía gente de todo el mundo y yo veía como dibujaban y decían es que yo no puedo competir no puedo competir con estos ahora sí que super genios como fregados entre esta escuela me puse a analizar me puse a ver toda la gente y me di cuenta de dos dos secretos y esto era antes del internet antes no había facebook y no había twitter y no había nada de las distracciones que hay ahorita que yo no sé como la gente creativa puede balancear y más un estudiante bueno lo que me di cuenta fue que el artista especialmente el estudiante es super flojo super flojo se distrae por cualquier cosa siempre está poniendo excusas de inspiración si hace algo bien solo sigue haciendo eso no se quiere arriesgar a hacer otra cosa se agarra de una cosa y ahí se queda y cuando vi todo eso dije aquí es donde voy a triunfar ¿por qué? porque yo no escojo con qué tanto talento gano pero yo puedo controlar qué tanto trabajo a mí nadie en esta escuela me va a ganar trabajando más cada vez que me dan una tarea yo voy a hacer 10 y a la hora de entregar voy a entregar la mejor de las 10 pero yo ya me eché 10 cada vez que me pidan un diseño les voy a hacer 5 y así me voy a matar y el secreto de todo esto es entre más haces cosas mejor te vuelves nadie se vuelve peor si tú haces mil dibujos el dibujo mil va a ser mil veces mejor que el dibujo uno esa es la realidad entre más rápido llegas al dibujo mil más mejoras Robert Rodríguez tiene un libro que a mí me encanta que dice todo cineasta especialmente el estudiante tiene 10 cortometrajes espantosos adentro de él entre más rápido salen más rápido llegas a lo bueno entonces yo lo tomé eso a corazón y yo hice los peores cortos que han visto en la historia para llegar a poder hacer Carmelo y yo ya no lo tomaba como el corto me va a definir el corto es lo más importante que he hecho en mi vida no el corto es un escalón para mejorar y voy a hacer otro este diseño híjole me cuesta mucho trabajo dibujar manos pues voy a ser un personaje con mil manos que me duela pero la próxima vez que dibujé manos voy a dibujarlas menos mal así yo cuando veo un dibujo netamente te puedo decir esta persona no hace figura anatómica no tiene construcción no tiene flow es súper obvio si te la pasas dibujando a la hora de tú enseñar un dibujo todos los profesionales te van a juzgar y hay dos cosas hay la parte técnica y la parte creativa la parte técnica todo mundo puede llegar a ella eso nada más es trabajo la parte creativa esa es la parte con la que naces ustedes como artistas jóvenes tienen un gusto el gusto está aquí sus habilidades están acá entre más trabajan y más hacen cosas llega un momento en que tu habilidad es equivalente a tu gusto eso es lo que hacemos todos estamos tratando de llegar a un nivel donde lo que te imagines lo puedas hacer por lo general ustedes me imagino que a mí me pasaba en la escuela yo me imaginaba algo y no podía no me salía son años de experiencia y eso es normal nada más seguir dándole bueno en base a lo que estaba diciendo ahorita Jorge y tu pregunta que era lo del pitch que es lo que recomendamos como dijo Jorge o sea vas a tener que hacerlo vez tras vez tras vez tras vez tras vez y te va a doler la primera vez si es que te dicen que no y si te dicen que sí la primera vez que pro muy bien pero si no sigue le dando dos cuando vayas a hacer tu pitch entusiasmo tienes que llegar con entusiasmo y felicidad y como si fuera aunque te duela la muela y tengas infección gastrointestinal o lo que sea tú llega y mira lo que te traje o sea emocionalos porque esta gente ya ha visto como 50 mil diferentes pitches te he preparado tres fíjate lo que están haciendo ellos lo que han hecho investiga lo que están haciendo el resto de las compañías por lo general Disney es hay como por decir tres casas grandes que son las mecas cuatro uno Cartoon Network el otro Nickelodeon tres Disney cuatro Warner Brothers ¿no? Dreamworks entonces este aunque no lo quieran admitir Disney es trata de ser muy competitivo pero todo el mundo ya lo clasificó como de niñas entonces investiga muy bien acerca de eso si quieres ir con ellos este Cartoon Network se conoce como la casa productora que es más abierta podemos decir en cuanto a ideologías un poquito pipiadas Adventure Time Regular Show ellos fueron fíjate lo pensaron muy bien y dijeron ok ya nos estamos dando cuenta que Nickelodeon tiene esta audiencia que esta otra casa productora tiene esa audiencia nosotros ¿por qué no nos enfocamos en lo que son los medios o sea son los niños que están a la mitad de ser niños y ser adultos y pues a ver cómo podemos hacerle o sea son los niños que quieren ser como sus hermanos mayores pero no quieren ver a la Barbie todavía o sea quieren ver algo más curada entonces empezaron a tener la mentalidad de Adventure Time y de Regular Show y todo lo que estabas viendo yo creo que el primero que hizo eso fue Spongebob y ellos como yo siento que como a lo mejor lo estudiaron y vieron y trataron con Steven Hindenburg y vieron lo que estaba pasando y ahora ellos se fortalecen en eso Nickelodeon es más como para niños más chicos sí pues fluye mucho pero el chiste es investigar básicamente eso es lo que están haciendo ir preparado con una Biblia y enseñarles tus dibujos ir con posibilidades de historias ahora sí que te lo tienes que saber de adentro hacia afuera y básicamente eso es todo bueno y por lo general si tú llegas a cualquier estudio a presentar algo te dicen y muy friamente ¿qué has hecho? ¿en qué programas has trabajado? si no has trabajado en ningún programa ya vas perdiendo la única cosa que te salva es si traes un cortometraje buenísimo si traes un corto muy bueno ya lo metiste a festivales si ya lo metiste a festivales y el corto es muy bueno ya ganó premios entonces tú ya llegas y dices bueno no he trabajado en ningún lugar pero mira mi corto chistoso súper divertido se los ponen ya te ven y dicen esta persona ya pudo hacer un corto porque llegar con una Biblia a pichar un programa sin haber hecho un corto quiere decir que eres muy flojo la verdad mínimo un corto si no has trabajado en la historia si no has trabajado en la industria si ya has trabajado en la industria y has trabajado en otros programas dicen bueno pues ya trabajó en Spongebob ya trabajó en Adventure Time confiamos en ti que sabes cómo se hace un programa nos gusta tu idea y como ya trabajaste en ese programa te vamos a arriesgar a seguir tu proyecto pero la forma de llegar de afuera es con un cortometraje cuando hacen los cortometrajes en la escuela entonces se los repetimos todo lo que hemos hecho Sandra y yo empezó por la tesis animada de Sandra aquí en Libero y por mi tesis en la escuela yo a Sandra nunca por más que la quiero y más que la adoro nunca la hubiera contratado si no me encantara su trabajo yo la puedo recomendar a Sandra a cualquier estudio Sandra no hace el trabajo bien la despiden no depende de la palanca depende del trabajo que sale quemado es Jorge porque me recomendó y yo de floja no hice nada y se quema su buena palabra por decir en la industria también tienes como balas y puedes recomendar a gente pero si esa persona te queda mal tú quedas mal también otra pregunta hola mi pregunta era pues ustedes lo que me me parece raro es que es una pareja esposa y esposa trabajando juntos normalmente es una persona sola entonces mi pregunta era de ahí de qué recomendaciones dan porque es bueno trabajar en pareja porque es bueno estar juntos porque también hay muchos artistas que al contrario se separan y yo creo que es mejor estar unidos como dos cabezas juntas trabajan mejor entonces esa sería mi pregunta pues fíjate que extraño que preguntes eso porque precisamente por eso muchas de las compañías antes no aceptaban a parejas trabajando juntas porque si estás presentando un proyecto y vas y te separas a la mitad del proyecto pues a quién le va a qué y aparte trabajar con tu ex durante el proyecto pues se va es millones y millones de dinero ellos no lo ven como ay se divorciaron no lo ven como el dinero que hemos invertido el tiempo que hemos invertido el talento están perdiendo muchísimo dinero entonces por eso no dejaban cuando nosotros hicimos el tigre afortunadamente nos aceptaron como pareja pero nos pedían de favor no diga nada no diga nada cuando ya vieron que era algo estable ya nos dieron la libertad de decir ok adelante digan que son pareja de esa misma fíjate curiosamente de esa misma agrupación de gente que trabajó con nosotros en el tigre ¿cuánta gente se llevó a casar? cuatro eran novios y se llegaron a casar al fin al final y eso creó una química muy buena porque todos se conocían también que casi casi nos convertimos en compadres y una mini familia la química es muy importante dentro de lo que es un proyecto porque si no tienes buena química y que hay fulanito ya llegó otra vez o no quiero ir para allá porque el fulanito está ahí va a estar en la junta y que flojera no tiene que haber química y una relación muy abierta y esa misma mentalidad tiene que haber entre la relación de los esposos mientras que estás trabajando una mentalidad muy abierta que si estás enojado decirle por qué tienes que en caliente hablar de lo que está pasando ahora también todo no es unicornios y arcoiris porque de repente llega un momento donde lo ves en el trabajo te vas a la casa lo ves ahí en la casa te duermes con él te despiertas te vas otra vez estás peleándote tal y tal cosa o sea por eso también dentro del trabajo es bueno tener una oficina lo más lejos de él posible para sí para poder después platicar tener airecito todo lo que quieras este me acuerdo que le dije a Sandra en el tigre mira te conseguí una oficina enfrente de mí para que te pueda ver a todas horas y Sandra gracias duró un mes y se fue a una oficina opuesta en el edificio es que estaba más grande no es porque estaba al lado de ti pero sí básicamente era todo pero a veces es bueno el espacio y es una buena forma de hacerlo me acuerdo que cuando nos íbamos a la casa Jorge tenía su carro yo tenía mi carro y nuestra casa quedaba como a dos cuadras de Nickelodeon entonces nos metíamos en el carro nos íbamos hola otra vez nos estacionábamos al lado nos metíamos y luego nos íbamos otra vez en nuestro carro y nos quedábamos otra vez en la casa todos los días la misma rutina entonces te empiezas a volver medio loquito pero pues hay que encontrar la forma que hacerlo y es bueno es bueno no es malo la química la abrirse y platicar y ahora sí que pues las experiencias nuevas y inspiraciones nuevas y hay que seguir con las fluidez hola ah bueno mi duda era con respecto a pues va para los dos porque quería a mí me interesa mucho lo que es dirigir y escribir pero también me importa aprender técnicas de animación entonces usted como animadora y usted como director en qué aspectos debería fijarme yo para saber en qué ruta tomar o qué me conviene bueno lo más importante es si quieres ser directora la única forma de aprender es dirigir ponte a hacer cortos con tu teléfono ponte a hacer cortos con actores la única forma de dirigir si quieres escribir igual a escribir ponte a hacer historias ponte a hacer libretos toda la información de cómo escribir scripts está en línea toda la información de cómo hacer estas cosas está en el internet y gratis entonces querer hacerlo es hacerlo eso es lo más importante si quieres hacer animación igual ponte a hacer cortos de 10 segundos de 30 segundos luego de un minuto pero haz cortos porque esa es la única forma de hacer animador animando la única forma de dirigir es dirigir entonces yo siempre creo que esa es la diferencia enamórate del proceso no del resultado con tu animación pues ahorita como dijo Jorge la tecnología de hoy en día es más amplia puedes encontrar cualquier proyecto que te pueda inspirar online y aparte de eso también puedes encontrar muchos tutorials lynda.com tiene unos muy buenos donde puedes aprender cómo animar a tu propia velocidad utilizando cualquier tecnología que quieras ahora sí que la verdad a comparación de como la teníamos antes ahorita puedes hacer hasta lo que no con lo que te ofrece el internet entonces todo está ahí encuentra un buen tutorial dibuja tus personajes y ponte a practicar escribe tu guión dirige tu propio corto y ahora sí que empieza a distribuirlo y encuentra el camino que quieres seguir otra pregunta hola a lo mejor esta pregunta no va a estar tan relacionada con diseño y arte pero más como el pensamiento para ti ¿qué significa ser mexicano? los dos pues mira para empezar como llegué pues como nací cerca de la frontera lo que pasa es que no sé si les pasa a ustedes pero se empieza a hacer una como que se empieza a borrar la línea somos tan cerca a los Estados Unidos que se crea como un estilo de hermandad somos como ay vas al otro lado no lo piensas como si fueran los Estados Unidos lo ves como ay voy a caminar unos cuantos pasitos y ahí estoy al otro lado entonces te conviertes medio americano mexicano entonces cuando yo crecí no tenía tenía el orgullo mexicano pero no tan bien grabado como debería de habermelo grabado no fue hasta que me fui a vivir al otro lado que me sentí más mexicana de lo que soy ahorita o sea ahorita estoy orgullosamente te puedo bailar hasta el jarabe tapatío te hago un chile lo que quieras porque estoy bien orgullosa te lo juro que cuando vas al otro lado extrañas hasta los olores extrañas la comida extrañas a tus primos extrañas todos los recuerdos que tienen los multiplicas por cien los olores todo la panadería entonces para mí es la combinación de todos esos recuerdos lo que me hace mexicana a mí la nostalgia es lo que me hace mexicana para mí bueno ser mexicano yo no sabía que era mexicano también como Sandra hasta que no me salí de México es como ser terrestre hasta que te vas a Marte no sabes que eras terrestre y para mí ser mexicano es tratar de agarrar algo que lo ven como una debilidad y volverlo algo que es muy fuerte usar lo que otros creen que es algo que tenemos malo algo que ven como menos yo lo voy a amplificar y lo voy a usar para triunfar bueno este muchísimas gracias Jorge y Sandra la verdad extraordinaria la plática fue muy amena la verdad fueron nos hicieron un recorrido extraordinario por toda su vida de creativos y no queremos dejar de hacer un reconocimiento le voy a pedir a nuestra directora del departamento la doctora Cintia Paz Rodríguez que nos haga favor de hacer la lectura de los reconocimientos y posteriormente entregaremos un reconocimiento especial a Sandra bueno creo que el día de hoy se ha escrito una historia en el libro de la vida de la Ibero y un agradecimiento especial a Jorge Martínez y a Sandra Kigua y a nombre de la Universidad Iberoamericana Tijuana me permito entregar el presente reconocimiento a Sandra por su conferencia Animation Machine la verdad no será libre Tijuana Baja California 15 de marzo del 2017 firme el director general maestro Luis Núñez Gornes muchísimas felicidades Sandra eres un orgullo la Universidad Iberoamericana Tijuana otorga el presente reconocimiento a Jorge Gutiérrez por su conferencia Animation Machine la verdad no será libre Tijuana Baja California 15 de marzo firme el director general maestro Luis Núñez Gornes muchísimas felicidades un orgullo mexicano muchas gracias gracias doctora aunque ustedes no lo crean aproximadamente hace 5 años hubo un evento muy espectacular y un evento muy representativo para la Ibero donde fueron muchos estudiantes de egresados de las diferentes licenciaturas fueron seleccionados fueron escogidos por todo un comité para ser nombrados como hacedores de mundo ese evento uno de ellos está aquí el maestro Yuri Manrique que también fue nombrado y en aquella ocasión obviamente como ustedes se han dado cuenta pues Sandra y Jorge estaban hasta acá de trabajo como hasta ahora nos da mucho gusto que después de 5 años le vamos a entregar su reconocimiento no se imaginan cuantas veces insistimos 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 y bueno este Dios fue grande y nos ayudó para que llegaran llegaran aquí también queremos agradecer infinitamente al consulado por el apoyo que nos dieron para que estuvieran aquí en su casa y le voy a pedir al maestro Mario Cano que lea el contenido del reconocimiento Hacedores de Mundo la Universidad Iberoamericana Tijuana reconoce a Sanrique Igua Martínez como Hacedor de Mundos 2012 Tijuana pues muchísimas gracias a todos como ya saben la tradición les pedimos no se vayan vamos a salir por aquí por la parte lateral de la sala anexa para tomar una foto recuerdo con Jorge y con Sandra y si nos pueden acompañarnos si quieren dar un mensaje permítanme también quisiera hacer un pequeño anuncio al consulado americano le dejamos también a los profesores aquí material promocional tenemos ahorita un concurso estamos buscando un superhéroe y como parte del programa del consulado americano buscando un superhéroe tenemos invitados especiales en esta ocasión fue Jorge estamos teniendo unas sesiones en Espacio en Tijuana Arte los martes si pueden por favor síganos en Facebook ahí estamos poniendo todos los detalles del concurso estamos buscando como decía un superhéroe en contra de la trata de personas y el primer premio va a ser un iPad ojalá que a todos aquellos entusiastas de los cómics quieran participar en este programa y búsquenos en Facebook muchas gracias ok entonces por favor les pedimos si nos acompañan aquí a la a la esquina del cielo para tomarnos la foto oficial si son tan amables están todos invitados por favor el macho yuri trae el gran angular o sea no hay problema ahora sí vamos a hacer una vamos por favor Gracias.